Música Bueno, estamos con Manuel Vila, que nos va a hablar un poco de esta experiencia del primer festival de poesía en Vila. Me ha parecido una experiencia muy interesante, porque creo que hay una cultura en español global que debe juntarse para difundir y para conocer las distintas literaturas de los distintos países. Y eso es muy importante. Y este festival ha sido extraordinario. Como no hay mucho tiempo, les voy a leer un poema de Laure Ferlingetti, que cae a pelo en este festival de poesía, primer festival de poesía. Y voy a compartirlo con todos ustedes. Entonces, ¿cuál es la utilidad de la poesía? La condición del mundo pide auxilio para que la poesía lo salve. Si aspiras a ser un poeta, crea obras capaces de responder al desafío de los tiempos apocalípticos, aun cuanto esto signifique que tu tono sea apocalíptico. Tú eres Whitman, eres Poe, eres Mark Twain, eres Emily Dickinson, eres Neruda, Mayakovsky y Pasolini. Eres un extranjero en tu propio país. Puedes conquistarlo todo. Puedes conquistarlos con palabras. Si aspiras a ser un poeta, escribe periódicos vivientes. Sé un reportero del espacio exterior que envía a sus despachos algún editor supremo que cree en la total revelación de los hechos y tiene un bajo umbral de tolerancia ante la mentira y sus mierdas. Qué bien, dijo. Qué fuerte. Y todos los empleados y los directores querían disuadirle. Pero Vilas tenía unas ganas infinitas de pasarlo bien. Vamos a decirlo de la mejor tradición de la policía peruana. Caballo morto es un lugar que existe en un poema del Edwin. Ledo Ivo es un hombre viejo que vive en Brasil y sale en las antologías con cara de loco. En Caballo Morto los locos tienen alas de mosca y vuelven a guardar en su caja las cerillas quemadas como si fuesen palabras rozadas por el resplandor de otro mundo. Otro mundo es el fondo de un vaso, un lugar donde lo resto tiene forma de herradura y hay una sola calle forrada con tela de gabardina. Caballo morto es un lugar que existe en un poema del Edwin. Un lugar que existe en un poema del Edwin. Caballo morto vivo es un río que madruga para ir a fabricar el agua de las lágrimas. Pequeñas mentiras de lluvia heridas por una púa de acacia. En Caballo morto los aviones atan con cintas de vapor el cielo como si las nubes fuesen un regalo de Navidad. Y los felices y los infelices suben directamente a los hipódromos eternos por la escalerilla del anillador de gaviotas. Caballo morto es un lugar que existe en un poema del Edwin. Un poema del Edwin es el amante de un reloj de sol que abandona de puntillas los hostales de la mañana siguiente. La mañana siguiente es lo que iban a decirse aquellos que nunca llegaron a encontrarse. Los que aún así se amaron y salen del brazo con la brisa del anochecer a celebrar el cumpleaños de los árboles y escriben partituras para el timbre de las bicicletas. Caballo morto es un lugar que existe en un poema del Edwin. Ledo Ivo es un enfermero que venda las olas y enciende con su beso las bombillas de los barcos. Ledo Ivo es un enfermero que venda las olas. En Caballo morto todas las cosas perfectas pertenecen a otro, como pertenece a la tuerca de las estrellas marinas al saqueador de las cabezas onámbulas y el cartero de las rosas del domingo a la coronita de luz de las empleadas domésticas. Ledo Ivo es una escuela llena de pinzones y un timonel que canta en el platillo de leche. En Caballo morto es un lugar que existe en un poema de Ledo Ivo. En Caballo morto cuando muere un caballo se llama Ledo Ivo para que lo resucite. Cuando muere Ledo Ivo, llaman al sastre de las mariposas para que lo resucite. Háganme caso. Los recuerdos hermosos son fugaces como las ardillas. Cada amor que termina es un cementerio de abrazos en Caballo morto. Caballo morto es un lugar que no existe.